5 meses para la fresca putana mas linda y psilon borracha Gracias Me parece lindo la estética como timbartiana Una estética timbartiana La ambientación, concepts Que no te cuentan mierdas Todo lo vas viendo jugando Eso se aprecia desde este lado del juego Se aprecia increíble Pero por lo demás Ahora me molesta esta luz Por lo demás Te estoy viendo literalmente Mayan 3 Cago en la oscuridad bro Intiaca y dark O si en el baño a oscuras Aprovecha Jagger soy la vecina de arriba Llevo media hora llamándote a la puerta Ábreme Y deja que te haga una buena manada nocturna Mira toma Toma vecina de arriba Ahora que Ahora que Son las 3 de la mañana Ahora que Que tus directos solo confirman mi dolor Gracias te quiero Jaja Que confirma tu dolor Que has dicho Agribuidas constante sufrimiento Jaja Que mis directos solo confirman el dolor Jaja Hola Por aquí te quedas En eterno perpetuo sufrimiento Jaja Por tanto ¿Te puedo tirar? Me gusta que realmente Mi personaje es muy pequeñito Es muy pequeñito ¿Me puedo tirar por el otro lado? ¡Aaaaaaah! Mala mierda Jaja Eso no se ve tan fácil Ahí podía haber un camino Escondido Joder Tengo otra Otra Iba a decir otra pesadilla Otra Semilla en la muela Que pesadilla Me da un poco de pereza El juego Pusar todo el rato El botón de agarrar O sea Paso más tiempo pulsando El botón de agarrar Que haciendo Pero bueno Es un juego de agarrar Es así Que tiene que Tener un botón Específico Si no se estaría agarrando Todo el rato Pero joder ¿Dónde estamos entrando? Vale Estoy en un barco Pero ¿Esto es un barco Dentro del barco? ¿Hay un puente Entre dos barcos? Hay una persona Princesitas son contigo Hace un tiempo Ypsilon No me golpibá Desperte muy enojada Contigo Ypsilon Quería saber Por qué lo hiciste ¿Por qué hay dos personas ahí? Hay tres personas Oye, oye, oye La cámara tiene que estar así ¿Hemos descubierto Algún tipo de error oculto? Perdón por ir tan despacio En el juego Perdón por ir tan despacio Pero esto es una puta procesión Te recomiendo bastante Little Nightmare 2 Que mola un llevo más que este Y te explica las cosas Porque estos juegos son como de ¿Qué vergas? ¿Y tú qué vergas? ¿Y el personaje qué vergas? Y si quieres más Te recomiendo Inside Que ese es el mejor de ese estilo Ya, ese es el de los que hicieron los de Limbo Limbo me molo ¿Qué vergas? ¿Qué pedo, güey? A ver Me agarro Eh, me estoy como escapar Ah, no, no hemos descubierto nada Pero en un lado es de oscuro Y el otro es de ella ¿Qué haces hasta ahora por jugar? Espera, tengo altísimo el puto volumen ¿Qué está haciendo el miedo? Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver, a ver Que sonaba que fuertes Ala Ala, Walid también A nadar Te ha pasado el juego Ala, venga Venga, tira Muchas gracias Buenas aportaciones Ya que no haces llegar el Karmagán a la TAM Por lo menos haces un directito Con un buen horario para nosotros Claro, es todo para nosotros Manda la primera palabra Que se te ocurra, por favor Si no olvides ni farro La primera palabra Si no olvides ni farro Que se por mí Tantos, bueno O sea, bueno Sería mi vida privada Pero no ha sido su culto Mi vida privada No No es ni fonado Pero es la primera palabra Que se me va a venir a la cometa No sé por qué Puede que sea por algo de Latinoamérica Oye, no voy a volver a Latinoamérica No sé Ahora la pelota está muy estropejada Está muy estropejada No tenéis que defender a nosotros No se oyen bien las mentiras Ya, le voy a bajar el volumen al juego Bastantísimo Ahora voy Desde que estabas en Youtube Sabía que si te dedicases al gaming Tendrías futuro Y estoy muy contento Por verte jugar Y que te vaya bien Aunque no me esperaba Que fueras tan malo jugando Aunque lo importante Es que es divertido verte ¿Jugando a qué? ¿Jugando a qué tonto? Si esto te lo estoy pasando Todos los puntos a la primera ¿Jugando a qué tonto? ¿Eh? ¿Solo un montón de gordos Que se van a dar un festín? Y van todos con máscara Que veras Es que tenía razón Mira ¿Te parece malo esto? ¿Te parece malo Sin mirar? No he mirado a la pantalla Bueno Ahora la pelota Está en tu tejado Por cierto Debería guardarme Todos los juegos O guardarme en la memoria O guardarme en algún Se me escucha abajo Es verdad O guardarme en la memoria O en algún lugar Todos los juegos Que voy jugando Durante el año Y al final Hacer como alas el capo Y contarlo Es que me parece una idea Hola princesita Me gustaría escuchar El sonido más agudo Que puedes hacer Sí 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 Se hace mucho ruido Se hace mucho ruido Se hace mucho ruido Besitos en el fin de esquinas Sería este Claro es que llegar al agudo Ahí es muy complicado Ese era mucho más agudo Ha habido uno Que era el más agudo Es que tiene que ser sin querer Yo que sé No me voy a poner A hacer dos puntos agudos Te lo haces tú Te lo tuneas tú El El directo Coño déjame en paz Estoy jugando un juego Aquí tranquilamente Me voy a poner Bueno al final Lo he intentado Lo he intentado Que quiero engañarlo Mola mola Porque esta es una parte Simplemente de ir por sitios Y la historia va avanzando Que ha sido Uy Ha sido joder Ha sido justo después De lo del cocinero Es que Para los que no lo sepáis El streaming Se ha quedado En Se ha quedado En un punto En el que He escapado como de dos Cocineros malvados Ya está Lo que me lo pasa Ha sido como un clímax Jugabilístico Eh La muñeca malvada O sea la muñeca malvada Pero en persona Es como una cosa japonesa Es verdad Es verdad que todo el juego Tiene el rollito japonés La música es la hostia La música Los concepts Me había agachado En vez de agarrarme Una crisis nerviosa Por Es que claro A mi hay cosas que me parecen Increíbles Como por ejemplo Decir Había saltado Y en vez de agarrarme Me ha agachado Y a mi me parece increíble Entonces Ya está Como un malo final Es que El juego me está dejando Un poco sin más En realidad O sea es Mola eh Es como El mundo y tal Me parece la hostia Míralo Míralo Pero Los puzzles realmente Son sencillitos Es más No me dejes en paz todo Me agarré Y me comió ¿Ves? Esas cosas molan bastante Es como un juego guay Un juego que está chido ¿No? Un juego que está chido Pero no diría yo O sea no lo recomendaría A no ser que me dijeran Un juego Chido Joder que tonto eres Dios Dios Miren Me ha gustado Miren Me ha gustado Tengo chuches Tengo chuches Me apetecen chuches Ahora Me apetece alguna chucha Voy a por una Voy a por un dulcecito Voy a por un dulcecito Yo entiendo Que me ve sí o sí Pero quiero ver a ver si no Porque este juego por lo general ¿Quieres una botella? Come on Come on Come on Eso sí Que me lo ha hecho Espérate Vea Hola bebecito Me gustaría decirte que eres el mejor Y has cambiado mi vida Antes de verte no podía cagar Pero desde que te veo Pareciera que tomo laxante Y cago hasta tener prolapsos anales Disfruto volver a meterlo con el dedo Gracias y te amo Aquí hay chuches No son mis favoritas Pero son chuches Nom de les Así que me lo voy a hacer Bueno Me voy a comer una chucha Ah que asco Ehh Este es el pate Ese me ha caído Cacha el pate Oye que me da Puto cerno Una cerdito Una cerdito Oye Espera Mira por unas chuches ¿Vale? Lo metes en un Como Un poquito de suga Vamos Vamos a ver Que pasa Pues me voy corriendo A ver Si 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 Me voy corriendo Te amo princesa Me mandas un besito Que guapo No puedes Me voy Ah Que guapo ¿Y ahora? Mierda Vale 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 Lo veo Que no puede No puede Señora No puede Me mola Me mola eso Eso me parece Lleva Son de vuelta Estamos hablando De esto Eh No tiene el máscara Es su cara De verdad Buah Tío Necesito correr Por la mesa A ver que pasa No puedo correr Por la mesa No me pueden Quitar eso Quita coño Córrete por la mesa O sea Córrete por la mesa Se carro Cargar Dale Oye Que guapo ¿No? Ey ¿Aquí que hay? Estoy descubriendo Un juego nuevo A la toma Por culo Ah yes So cool Espera Quiero Quiero intentar eso Quiero esa mierda Quiero ver que pasa Claro que luego seguramente Hay algo Como una muñeca Que rompe Si ya está Pero Quiero que se lo mejor Para llegar No me perdió Ah Se me olvidó Cómo agarrarme Joder ¿Qué sé? ¿Qué verga es mi mamado favorito? ¿Qué estás comiendo? ¿Eh? ¿Eh? Me vale huevos No es cierto bebé Te amo Mucho menor que tres Ajá ¿Qué estás comiendo? Pues que sepas que no me importa Turn down for a while Vale Va a coger unas gafas Pero no No se ha podido ¿Qué estás comiendo? ¿Ah sí? Pues que sepas Que no me importa Todos esos gordos Son la representación Del chat Si, si, si Si perros todos Giras Jagger Deberías jugar Más juegos de miedo Y volver a jugar Un Dark Souls Esos directos Serán maravillosos Te quiero papito lindo ¡Agarrate! Ahora por mis juegos Quiero hacer eso Ya Dark Souls 2 Puede estar guapo Lo que pasa es que Lo malo de esos juegos Es que ya me los he pasado Y son juegos que pasárselos Es como Un poco durillo ¿No? Es como No me lo paso Pero el 2 Realmente es el único Que solo he jugado una vez Y si me molaría No Hijo de tu puta madre ¿Por qué me está costando Tanto esa mierda? Le estoy ganando las caras En una parte Que es opcional Que ni siquiera hace falta hacer Me como plástico Me como el plástico Venga Último intento Si no lo consigo Jamás lo sabré Y será algo que me lleve a la tumba Si lo consigo Pues Éxito Realmente hay que girar un poquito A ver ¿Puedo empujar esto? ¿Puedo subir? Arbitro Me da lo mismo Claro Habrá que trepar En otro lado Joder Venga Último intento Yo quiero quedarme aquí Atrapado 80 años Último intento De verdad El saldador Es el último Me pone nervioso Esta parte Es como desagradable ¿Por qué no puedo Agarrarme ahí? Vale Es que no se puede agarrar O sea Ahí el salto lo he hecho perfecto Ahí se agarra 800 veces No 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 me apetece a mí A ver Joder Darse a los dos Si me apetece La verdad Un momento Porque por aquí Se puede ir ¿No? Por aquí en un principio Se puede ir Pero es más aburrido Que por ahí Ay Está solo Venga aquí conmigo Que te doy un abrazo Que te vaya bien Aguanta ahí Ya hace tiempo Que abandoné Las cagadas largas Es algo como Súper propio O sea Se ven bastante más En los tíos ¿No? Las cagadas largas Puedo estar una hora Meditando Puedo estar una hora Meditando Puedo estar una hora Puedo estar secando La mierda Puedo cerdo Yo no Yo no Ya soy Yo Te dedico un piropo Mi amor Me gustaría Hacer tu retrete Para verte Estrangular Esa anaconda Ese maravilloso Pero sabroso Ojete Que me lanzara Esos ricos manjares Con hemorroides Que deleitara Para mi paladar Claro bebé Muchas gracias Por el poema Repite conmigo Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Está genial hecho el vino Sí, 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 sí... Oye Oye Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Por qué no se agarra? Claramente solo se tiene que saltar y agarrarse ahí ¿Qué está pasando? Cuadrado para correr, que sí, coño, que ya lo sé, mira Hacen Naruto Que corre y salta, que es lo que estoy haciendo Ahora sí se agarra, solo he tenido que pensarlo más fuerte Es lo único que ha cambiado Lo único que ha cambiado es que lo he pensado más fuerte Porque lo he estado haciendo igual todas las veces Joder, mira, mira Luego la abro Salta, salta para atrás Dios, Dios Mira, 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 me flipa como come Así, así, así Como Empujarse la puta comida a la garganta Mágica Mágica Me gusta verlo, el juego Jugarlo me da más igual Pero verlo, me mola Vale, hay que ir para el fondo Esto es una invitación a irme al fondo Estoy aquí brillando No, sí, no Ajo 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 No, 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 no No Soy tonto Perdón, esa ya se por ser un poco tonto, ¿vale? Esa no O sea, no es No ha sido un fallo de habilidad ni nada Vale, a ver Estoy sintiendo que tengo que ir y volver Ah, oír por ahí ¿Puedo meterme por aquí? No, vale Es más pruebo Es una pequeña prueba Para probar ¿Cuánto me queda de juego, más o menos? Una hora y media Cuidado con Javailut 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 Es que tiene como ácido esta chuchimeleta Claro, bebé, corre He respirado como el ácido de la chucha Joder, que quería beber agua Lo había pensado, digo Como La toma por culo Digo, coño, el ascensor Como cuando El tío del ascensor Ya parece el tío del ascensor Ve Nosotras las cosas Que me parecen increíbles Pero que realmente luego no lo son A ver Mira, hay una muñeca ahí arriba De las Que se rompen Ah Joder Un poco raro eso Un poco raro Me ha pillado en él, ¿no? Bueno ¿Para dónde cojones voy? No me lo digáis No quiero leerlo, ¿eh? Quiero como Descubrirlo Quiero hacer como ¿Ah? ¿Me ha visto? No, no Mírale Venga, hasta luego Ya está Merda, vale Vale, me alumbran muchísimo Como el esto Como esto Yo puedo tirar el papel Tío, molaría llegar aquí Y que esté el tío Que está cagando todavía Que lleva como 37 minutos cagando Que esté aquí Y que a él en su casa Le entre un bicho amarillo Sería increíble Sería como hacer Snipping Snipping reverso Snipping reverso En vez de él Ver mi streaming Y meterse en el streaming Yo con mi streaming Me meto en su vida real Vale, a ver ¿Qué está pasando aquí? Los rollos de vape No sirven para absolutamente Los vape Me puedo subir Solo si tienen Daza No me puedo agarrar A las tuberías No me puedo Subir por aquí No puedo trepar por aquí No puedo agarrar esto Puedo meterme aquí abajo Pero no sirve de nada No No sirve de nada Voy a volver Aunque por ahí arriba Se puede Mierda, no puedo volver Vale, a ver Pero es por ahí arriba Algo pasa en el espejo ¿Espejo? ¿Espejo? Adiós, espejo Es que soy buenísimo Es que soy buenísimo Sí, sí, sí Yo me quedo igual Increíble Somos las 3 y 36 Después de merendar Vale ¿Sabes qué merendar sirve Para por la mañana Y por la tarde, vale? Porque yo uso mucho Merendar por la mañana Y me llevo muchos como ¿Cómo que merendar Si es por la mañana? Merendar también es por la mañana Vale Soy un pequeño Luchador de eso Un pequeño luchador De que no desayunar Es por la mañana A ver Sí, por la tarde también Vale Yo sé que esto se puede Coger y romper Ah, bueno, claro Puedo meterme en el ascensor De hecho, en el patio Cuando éramos Petits Montsoir Cuando éramos como Petits Y era lunes Era como Montsoir Se merendaba por la mañana No era ninguna merienda Bueno, ala Ala, venga Saliendo Venga Venga Todo el mundo saliendo Eso Todos en estampilla ahora Venga Venga Ala Ala Me han aplastado Ala Por cierto, ¿cuánto me queda? No os he leído antes Eso se pregunta Pero luego no os he leído Ni nada He pasado totalmente ¿Cuánto me queda más o menos? Dos Diez mil Diecisiete mil Treinta mil Como cuarenta mil Una hora Un día Veintitrés segundos Cinco Siete horas Hola ¿Me termino, soy seguro? Un año Cuarenta Quince sex Quince sex Reventado Quinte sex Quince sex Dos días Quince sex Jogarás al dos Princesita Mándame un besito Sí 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 Otrito Sí Sí No Te amo Muchísimo mejor Lo escucháis bien, ¿no? Yo quiero que Se engrie Dios Dios Salga, salga Salta la luz Muy bien Muy bien saltado Repetimos, ¿vale? Venga, no pasa nada Como si nada Joder Si os juro O sea, debería ser tan fácil Como que si no Yo también quiero unos besitos Debería ser tan fácil Como que si quieres hacerlo Puedes hacerlo Porque es solo saltarse Y agarrar No quiero andar Como Usain Bolt Midiendo Las distancias De los saltos ¿Sabes? En plan No, no Ahora un milímetro más Sé lo que hay que hacer Sé que hay que saltar Y agarrarse Perdón si no lo he hecho Exactamente En el milímetro En el que hay que saltar Lo siento Me gustan mucho Esas dos Estanterías Que se caen Porque la primera Es como Cuidado Se caen las estanterías La segunda Es como Se te caen delante Y las puedes usar Ya mi tercera vez No Facilito dicho Ahora Ha hecho el agarre mágico Ha hecho el agarre mágico De cambiar de postura En el aire Muy bien Es que no había No dominaba eso todavía Vale Ahora dentro del hambre Vale Ya hablo de madrugas Nada que va Si es que además No tengo nada que hacer mañana Si por eso estoy aquí ¿Queréis que anule La ilusión de la noche? ¿Anulo la ilusión de la noche? ¿O sigo con la ilusión de la noche? La mantengo, ¿no? Mantengo la ilusión de la noche Bueno, bueno Pues yo la voy a mantener Jagger, quiero pelear contigo Pelear en la cama Porque eres muy sexy ¿Cuándo me das tu número? El 8 Que gusto de noche contigo aquí, princesa Besitos para ti Muy bebé, muchas gracias Quiero esa salchicha Pero es que esa salchicha Es un man Ahí va Ahí va Oh, no Niño malo Malo, malo, malo Malo, malo Tengo que comer de la salchicha Solo tengo que comer de la salchicha Ahora no me voy a quedar tan bien O se está como consumiendo Yo si juego al 2 Sería solo por Como por la historia ¿Sabes? Como por Más ambientación Dame más Dame más mundo Vale, este es el jefe final ya Este es el jefe final Es que las tetas Se pueden romper este jarrón de manera increíble No Come on, big boy Come on, fuck me Respóndeme ¿Cómo te gustan las cucas? ¿Con pelos? ¿Sin pelos? Que viva la marihuana y el olor a cuca, 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 cuca Si, 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 si Guaro, perico, pop, pertur Si, sexo, sexo No, no, no Muchas gracias, hermano Vamos a hacer una guerra de espadachines desnudos Si, 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 si Eso sí que es una muy buena aportación en el streaming Muchas gracias, Dixon Meléndez Muchas gracias Vale, esta es como La mala final ya, claramente Esta es la mala, mala, mala El juego solo tiene una cinemática que es Esta tía dándose la vuelta Diciendo aquí está el ojo, ahí está todo Mola porque vas como pasando por la cadena trófica ¿Sabes? Empiezas como Con los que Con el tío que como que confecciona cosas, ¿no? Es como el tío que confecciona cosas Luego pasas con los cocineros Luego con la gente que come esa cocina de los cocineros Y ahora con la tía que convoca a los que se come la comida de los cocineros Ahí se me olvida lo de la luz Ahí voy Quiero escuchar la música más alto Mola porque parece que ya está en todas partes A ver, maniquí Lo que me flipa es que este tío se va metiendo por casualidad Se va metiendo por casualidad en agujeros Y acaba en el mejor sitio de todos, ¿no? O algo de eso ¿Cómo lo ha hecho? Tiene más cosas escondidas en el suelo Como me gustan a mí, las cosas escondidas en el suelo A ver, si empujo esto, la llamo ¡Ay, Dios mío! Voy a intentar no llamarlo Voy a intentar no agarrarme Tengo que empezar a pensar un poco A ver Vamos a pensar un poco ahora A ver, un cuadro Una pared, una pared, una pared y un cuadro Joder, a ver Voy a tirar esto, ¿vale? Fuck it Mira aquí Bueno, ahí estaba ya, ¿eh? Ahora lo tienes tanto Ahora me meto debajo de la cama No viene, me gusta Simplemente está Es como que está por encima de perseguirte, ¿sabes? Es como que No te esperabas No Me mola, ¿eh? Me está molando el rollito, ¿eh? Esta que es como Ahora no Espera, ¿esa muñeca se puede...? Porque esta, tío, es como que está en todas partes Con los maniquíes Con la verga de los maniquíes Es como que está en todas partes Entonces, en vez de perseguirte Se va Porque está en todas partes Le podría haber hecho un musolini, tío Le debería haber hecho un musolini A esa mierda Joder, un momento No chilles Esta llaverá por aquí, ¿no? Pero algo va a pasar, obviamente Antes de que abra Se va a cerrar esta puerta Va a estar al otro lado Algo malo va a pasar Se va a abrir el armario Va a estar debajo de la escalera Va a estar en el techo Va a aparecer por detrás Es bastante inquietante Que no venga, la verdad Que si preferiría que me persiguiera Que me escondía, etc Pero no, no, no Muy bien hecha, la verdad Parece lindo Pero yo me voy Sí, sí ¿Cuándo va a aparecer, tío? Me está poniendo nervioso Espera, voy a subir el volumen al juego Un momento Solo un momento Así, así ¿Qué pedo cabrón? ¿Qué haces despierto tan tarde? No sonaron mis anteriores beats Saludos desde Tangamandapio Un saludo Un saludo a Tangamandapio Muchas gracias Me acaba de pillar la señora esta Tengo un momento muy japo Justo has venido en el clímax de ese momento A decir esta mierda A decir qué pedo cabrón Es lo único que has dicho Y Tangamandapio Que la verdad es un nombre bastante guapón Me voy corriendo Fantasmita japonés Fantasmita japonés total, eh Qué gusto Hacía mucho que en un juego No me enfrentaba Un fantasmita japonés La verdad que es una cosa Bastante guay Fantasmita japonés clásico Mira, mira, mira Está guapo A ver, fantasmita japonés 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tienes unos ojos que parecen sartenes Y cuando te miro se me fríen los huevos Ando muy hot Perdóname, bebé Saludos desde Chile No, no hay nada que perdonar Muchas gracias Un besito para Chile Eh Si os fijáis Para venir a toda esta parte Tengo que romper un espejo Eso es como Buen storytelling, ¿eh? Es como muy buen storytelling Puede ser que les dé de comer Para sentirse bella En plan Jaja ¿Sabes cómo? Yo no No como tanto ¿No? No se me lo invento, ¿eh? ¿Cómo decir? Jaja Los estándares de belleza Están a mi favor Jaja A ver, ¿por qué esta mesa está iluminada? Eh Esto me suena Esta mierda me suena de algo ¡Ah! Esto era lo que yo veía Eso se puede agarrar Esto lo veía yo En la cámara Del ojo Una de las cámaras De las 800 cámaras Daba a esto Como que esto es un objeto preciado Para vigilar Cógelo Y R... R... Rómbelo R... R... Rompas Era como el único sitio En el que Era imposible que pasase algo Coño, un momento Que estoy con el momento clímax Siempre te veo con el ratón En la mano izquierda Los diestros Los cambiais en la mano Del ratón Va... Joder Yo soy zurdo Y sigo agarrando El ratón con la derecha Vale, se fue Ha cambiado la luz No veo nada Me están de una puta luz Hola Jäger Tengo un problema Y es por tu culpa Me hiciste que me enganciara Al boxeo Y un amigo Me ha reventado un diente Y me cobran 1500 euros Vamos a medias Te paso paypal Momento Momento Si estoy en el momento climático Me empiezas a decir mierdas De que te dé dinero Basicamente Que te dé dinero Siempre Te voy a dar dinero Ahora te doy dinero Vale, están todos los espejos Rotos Y esta tía desaparece Aparece detrás de mí Y me he muerto No entiendo Mira Vale, vale Hay un lenguaje aquí La luz O sea, si estoy en la oscuridad Me atrapa telequinéticamente Si estoy en la luz Viene hacia mí Pero no puedo llegar hasta mí Entonces tendré que darle con el espejo ¿Ah? A ver No quiero leer en el chat Porque creo que me lo estáis diciendo Entonces Estoy haciendo un esfuerzo Para no leer el chat Y no saber si me lo estáis diciendo A ver Corre coño Corre, corre Vale, voy a correr con el espejo Que antes lo he soltado Vale Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, vale Vale Ahora yo le digo Como nada Me flipa esta oscuridad Me mola esta oscuridad Vale Y ahora le digo Como Uy Está súper cerca Mira, mira Están en Calambrazo Que se te va a la olla Venga Siguiente como en el centro Aquí, ¿no? Es como un ritual Me molan estas cosas Sabía que ibas a venir Por descarte Por puro descarte O sea Y ahora más al centro O sea, más al fondo Estas ya están en el final Que sí, que sí Que no me das miedo Que no me das miedo Me oyes No me das miedo Mira cuántos tasers Le tengo que dar No paro de dar con el puto taser Y ahora No te acerques ya más Dos calabrazos Dos calabrazos Tengo que dar Ah, que sí Hala Es que quería terminar el juego Por eso estoy hasta ahora Encima es un juego De jugar por la noche No pasa nada, bebé A ver Yo no te he hecho a ti nada, ¿eh? No, eso no No sé O sea, yo he ido Un piloto automático He ido por donde podía ir Perdón O sea, simplemente me he metido Por los agujeros Que estaban abiertos No quería tampoco Como hacer O sea, no tengo nada Personal No tenía nada Vale Ahora sí que tengo algo personal Hala 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 ¿Y ahora? Ahora me abulo yo Me vuelvo magnánimo Ahora me vuelvo magnánimo, ¿no? El magnánimo de la oscuridad, ¿no? A ver Me vuelvo magnánimo ¿Eh? O dirigido por Yoshi 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 Por Yoshi ¿Por qué no se dirige este juego? ¿Por el magnánimo? ¿Eh? El magnánimo de la oscuridad, ¿no? Venga Vámonos A la guino Ya está Por eso les da de comer Para alimentarse telekinéticamente Ahora me como a todo el mundo No Que si, que si Que si, que si Que si, que si Es un magnánimo Es un magnánimo ¡No puedes! Esto no era lo que cantaba la mujer en el espejo. No, no, no. No, no, no. Hola, princesita. ¿Me das un besito de buenas noches? Está girando. ¿Y ahora qué? Y el final del 2 es como el del 1, en plan, te enfrentas, o sea, el final del 2 es como el final del 2 o 3, que te enfrentas como a ti mismo en el 1. Un montón de conceptos, ¿eh? Hay un montón de conceptos aquí. La verdad que hay bastante conceptos. Entrar ahí como en la psique, ¿no? Detrás del ojo. No es el tercer ojo, ¿sabes? El tercer ojo, pero siempre hay un bichito septífero que te persigue por el concepto. Ya estás arriba. Entonces quedas ahí, te vas, eh... Haces algo, te dices que suban, bajas, o sea... El 2 es una precuela, joder. Y que acaba contigo en la maleta. Y la de escuela, o sea, la otra, la de que va después, que... La secuela, que... Anda, lo da porque, claro, como... Es muy japonés la estética. Pensaba, ¿será japonés? No, no, no. O sea, totalmente inspirado en cosas japonesas. Es como el Dark Souls del occidente, ¿no? Es como un juego que han hecho en occidente para oriente. Dark Souls es un juego que hacen en occidente o ambientada en occidente. No se puede comparar con Dark Souls todos los juegos que existen. Ah, está bien. ¿Una horita me quedaba solo? Joder, pues podría haberme quedado jugándolo esta tarde, la verdad. Vamos a jugar al... No, 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 no. Vamos a echar las carreras. Al Chrastien Racing. Que sí, que sí, que sí. Pero voy a dejar la categoría de Little Niners. Voy a haber... Como hago... Hola, venga, eh... Le echamos unas garreritas y nos vamos. Sí Bebé, qué linda noche contigo aquí Te ves precioso Como todos los días Guapo, un besito tremendo Sí, sí, sí Me echo una carrera a dos y me voy Tío, están muy alojando Increíble, increíble Otro traguito de licor de Gofio No sé qué es el Gofio Vale, cosas de este juego Pasas más tiempo sin jugar que jugando Es una cosa mágica que tiene en Crash Team Racing En plan, una carrera dura dos minutos El tiempo entre carreras son cinco minutos Vale, lo malo de en línea Hay que jugar online contra la peña Mejor online contra la peña No tiene sentido este juego Lo malo de en línea que ahora estoy con el Wi-Fi de la Play Joder Estoy con el Wi-Fi de la Play Va mucho más lento que por cable Entonces No sé, en un juego que gana El que más, menos centésimas haga O sea, estamos hablando de un asunto de centésimas Aquí sí que importa cable o Wi-Fi ¿Sabes? Pero a lo mejor te mide el tiempo independiente No sé qué juego Vale, yo tengo este, ¿vale? Tengo al Koala Kong vestido de astronauta En un skate flotante dorado El otro que me gusta es este Quiero karts Quiero algún kart Es que es a lo que estoy jugando No voy a parar, no Es a lo que estoy jugando off-stream Acabo de comer y me echo un par de carreras Y ya me hacen falta karts Porque personajes ya tengo los que quiero Mira Otro que me mola es El Dr. Brío este Alien ingenio Soy un genio Con Este mismo Pero pintado Así Que no está nada mal O pintado Ahora mismo Y me gusta ponerme la bandera de Brasil A veces me pongo la bandera de Brasil Nada, pongo el laquito Es un poco travieso la verdad La bandera de Brasil Anda Es que no sé qué hacer Me he quedado esperando Como no entré ahora ¡Aaaaaaah! Me he quedado esperando ahora Cuidado Sí, ahí está Me he quedado esta pintura Es más feo que Un feto ahí como Arrodillado Más feo que un feto arrodillado Mira, ese sí que mola Vale, me he mola, me he mola Venga, ahora hay unos cuantos más Vale, os cuento un poco Cómo funciona el juego Tú aceleras con X Y frenas a un cuadrado Pero casi nunca se frena, ¿vale? Es un juego que Frenar no se hace Bueno, en este circuito sí Este circuito es el único Como el que más se frena Joder, y es como 50 Y la cosa es Con L1 o R1 Derrapas Y en la curva Le das al otro A R1 o L1 Y te ¡Tú, tú! Como que te azuzas Como que te azuzas el kart ¿Por qué no tienes en español España? Yo creí que eras mexicano Güey Arriba Raúl Chato Padilla y Don Ramón Arriba, arriba Como que te azuzas el kart Y pillas velocidad Entonces la velocidad Se pilla en las curvas No en las rectas En las rectas no En las rectas se aprovecha esa velocidad Pero se pillan las curvas ¿Qué pasa? Que este puto circuito Te caes todo el rato Es como la pista Es como la pista arcoiris Del Mario Kart Pero No tan No tan arcoiriseado Es como un sitio de hamburguesas Nada, me he hecho un par de cargas Y me voy a dormir Que son las putas 4 de la mañana Pero lo que me apetecía Lo que me apetecía pasarlo Me apetecía pasarlo el juego No me hay que gustito No sé Perfectamente Nada La mesa está libre de migas Mesita libre de migas ¿Veis lo que os digo? Que realmente estás Más tiempo sin jugar Que jugando Que ahora se tiene que cargar Todo esto A ver que tal es la peña Peña que es supersónica Vamos Me pongo nervioso Me pongo nervioso Es que en este hay que frenar un poco ¿Ves? Ahí hay que frenar un poquito Hay que ir muy rápido Es un juego de ir Muy rápido Aquí se frena Le dispara a ese tonto Toma 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 Venga Hasta luego Yo prefiero frenar Es que la peña es La peña va a una velocidad Que se acaba la olla Yo no lo entiendo Se oye peña que os juro Que no entiendo En este juego Ahora vamos Ahora sí Se me ha fallado Tengo el tercero Ahora Suelto al aire Se va ya Nada más Hijo de puta Es que soy buenísimo Es que soy buenísimo Es que soy buenísimo Adiós chaval Habéis visto que acabo de regresar al mundo de los vivos de un salto Alguien Alguien tonto Toma El primero ¿Dónde coño está? Es que no hay peña Que parece que usa bots No tiene sentido Coño No tiene sentido lo que corren No Vale vale Lo he sacado ya a distancia ¿Dónde está el otro tonto? ¿Dónde está el tonto? Pero se lo ha pasado ya No entiendo No entiendo nada Se ha pasado ya la pista ¿Dónde está? ¿Por qué no está Ni siquiera cerca? ¿Por qué voy segundo? Si claramente voy como primero Vamos, vamos Quiero palomar Ya se lo ha pasado Cuando aparece ese contador Determina en tanto Es que el primero Ya se lo ha pasado No tiene sentido Esa persona Se sabe como 800.000 millones de trucos Y a mí no me gusta esa mierda Se juega normal Se juega por la carretera Están haciendo saltos increíbles Saltos increíbles Aquí no No sé, es un poco increíble Me va a correr Me basta con aguantar Tres segundos del primero O sea, el segundo Habría quedado increíble O sea, habría quedado el primero Seguro 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 que había quedado el primero No sé qué es el bachoday Pero no lo tienes Tienes que derrapar todo el tiempo Pero es imposible Porque derrapando No giras A veces no hay curvas O sea, es en las curvas donde hay que girar Si no giras en una curva Es que estás girando en una recta Y las rectas no giran Porque son rectas Pero sí, hay que derrapar lo máximo posible Hay que derrapar lo máximo posible Tienes toda la razón Tienes toda la razón Pero hay peña Pero hay peña que es supersónica O sea, no tiene sentido Habéis visto que lo he hecho increíble Me he caído un poco al principio Pero luego lo he hecho increíble Y aún así el primero Había terminado Había hecho tres vueltas En lo que yo he hecho dos Típica peña supersónica A ver qué tonto es Pero está guapo O sea, es un juego muy guapo Venga, a la última carrera Y me voy, ¿vale? Lo que pasa es que yo no quiero ir Con la persona esa supersónica ¿A qué? Es el God of War Janice Ese me lo encuentro todo el rato Deben ser diez personas Que jueguemos a este juego Pero es que está muy guapo Y este es un circuito de la hostia Es que está bastante guapo No, venga, me he hecho tres Le hacemos la media Esta es la segunda Este circuito está guapísimo Están poniendo como los más largos Porque hay circuitos que son como una O Hay circuitos que simplemente es girar Y otros que son como el de la puta gasolinera esa Que era como un Como una A Así Es que tengo muchas pantallas de cámara El puto juego Es que tienes que estar esperando muchísimo O sea, yo literalmente a veces pinto Estoy pintando minis Mientras juego a esto Acabo de comer a las dos y media Y digo Venga, me abro directs a las cuatro y media Pues estas dos horitas me las hago Jugando al crafting racing Y pintando minis Y me da tiempo A ir pintando mientras un ratito Ni siquiera miro el circuito Cuando escucho los pitidos de salida Dejo el pincel y hago ¡Pah! Y gano Gano la carrera Y vuelvo a pintar como si nada Eso es Eso es como el objetivo Y ahora queda esto Mira, es que ni miro Me queda así Así ¡Ah! Le estaba dando la Mierda Subo Soy tontísimo Soy tontísimo Le estaba dando al R2 para acelerar Es que todos los putos juegos Es el R2 para acelerar Vamos a adelantar a todo el puto mismo Vale Te voy a dejar otra opción Quita coño Es muchísimo más rápido que tú Vale Vale Mirad en el minimapa Cómo va el bebé Por favor No tiene sentido Dame calor Dame calor No tiene sentido lo rápido que va el bebé O sea, eso son trampas de algún modo O sea, no tiene sentido Que vaya tan rápido Vale Si pillo esa luz morada O sea, dorada Que va por ahí Joder de puta Como que acelero muchísimo Pero muchísimo Y si pillo 10 manzanitas Voy más rápido Y las mierdas que cojo en las cajas Son como mejores Me salieron los otros Es azul No sé qué hace el azul En realidad Estoy en la primera vuelta Es que es larguísimo Este puto circuito A ver si adelanto al menos A ver si adelanto al menos al segundo Cuando adelantar al segundo me vale Pero el primero no Como que está jugando a otro juego Está jugando a otro juego No me da igual Corre Pilla esa mierda Píllala No, píllala Es que si pillo esa verga Acelero que flip Así la pillo Está muy rato Pero hay que pillarlo Y va muy rápido Pero porque voy como solo Estoy yendo solo Estoy yendo solo Cuando el segundo está lejos El primero está terminando ya Todos los circuitos En un minuto Ah, me vuelve inmune El azul me vuelve inmune Al terreno Podría ser Blam, que piso el fango Tira igual Va a terminar ya el primero Es que no tiene sentido Vale, estoy adelantando al último Sí Ah, pero este es el que no se ha movido Y esta que corre tanto Es el segundo Que le voy a adelantar En 3 2 1 0 Uh, 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 uh Venga, tío Venga Ahí te quedaste ¿Qué te puedo ganar este tío? A este tío Ahí está Lo derrochado Está bien Hola ¿Aceptas recomendaciones del musicita? Sí, claro Joder, ya no se va Sí, les he visto en directo Pero gracias Está bien No, no, no Venga, tercero Venga Este circuito es puto larguísimo Tío, yo creo que es el más largo De todo el Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bueno, tercerito Bebe tercerito Venga, última carrera Y me voy a sobar, eh Que quiere pasarme el puto Pesadillas pequeñas Esas Que quiere pasarme el pesadillo Por casualidad Porque el que está ganando Tan a lo bestia No será el God of War No sé qué Porque se le veo bastante Es como el único nombre Que me sé de la gente Porque creo que es que siempre gana Entonces Siempre me pasa Que el God of War ese Gana Es un pequeño loco Un pequeño loco Digurno y nocturno Por lo que veo Juego a todas horas Te vendría bien unas gafas de sol Sí, porque Joder Además no sé ¿Dónde las he dejado? A ver ¿Cómo te llamas? Kratos No, War Jane No había más Míralo Míralo El único tonto Es que os juro Que es el único nombre Que tengo como fichado Hala, me voy A ganar a tu puta madre ahora Me voy a quedar aquí ahora Marándose, tío No tiene vida, dice ¿Cómo que no tiene vida? No tengo nada que hacer Mañana por la mañana Y he hecho bueno He hecho bueno Mañana haces stream Sí, es la idea Es hacer un poquito de stream Quiero ver qué ha pasado En Tortillaland Pero vamos Un par de horitas Un par de horitas Tres A ver, ya está Vale, esta es otra peña Que también serán supersónicos Pero al menos No serán como El tío ese Tengo yo como Existencial Dicen pancito O pan Panecito Decimos pan Decimos pan Pan ¿A quién te refieres? ¿Cómo que decimos? ¿Cómo que decimos? ¿Quién? Es como una mente colmena Te estás refiriendo Como una mente colmena O eres tú mismo Y que eres como Tienes como Muchísimas psiquias Dentro de una Y estás preguntando ¿Cómo decimos? Esto es como un enigma Que tenemos que saber Decimos pan, ¿vale? Decimos pan Joder, es que Estás con sueño Un poquito así Me puedes felicitar En mi cumple El 2 de diciembre Voy a tomar clip Y si no lo haces Meno burro TQM Eres el más capo Si me acuerdo Y si streameo Te lo digo Me voy a abrir El 2 de diciembre Me voy a decir A felicitar Bueno, a lo mejor lo hago Lo siento No puedo ir al funeral Gira El stream Para felicitar A correr Vale, ¿ves? Son rápidos Pero no son supersónicos Les puedo adelantar Les puedo pillar Les puedo pillar Coño, pero si siempre me doy ahí No voy a La madre Hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo No voy a jugar Soy extremadamente rápido O sea, hay tiempo Se ha comido Mi pestaño Mi poción No Joder, chaval El tercerito otra vez Ya ha terminado el primero Hay gente Hay gente que es Asquerosa Me hace supersónica ¿Para qué juega? ¿Para dar por saco a los demás? Para que no podamos hacer nada ¿No? ¿Qué puedo decir? Yo he ganado No, 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 no No robes la energía del planeta No, 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 no Bueno, nada mal Segundo, tercero y tercero Contando con que ha habido como personas supersónicas Súper bien Vámonos con una patada de Bruce Lee Vamos con una patada de Bruce Lee Y a dormir Y a dormir Al menos yo me voy Estaba yo peleando contra un colega Yo era el tío este rubio Y el colega se había pillado a Bruce Lee ¿Vale? Y obviamente Bruce Lee Pues está Súper fuerte Pero bueno Vaya a ver el ostión Habéis visto como esquivo ¿No? ¡Hala! ¡Hala! A dormir ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! A dormir todo el mundo Besito tremendo Nos vemos mañanita Chao, bebés Que tengáis unos sueños increíbles Que dorméis increíblemente bien Yo me voy A dormir también Ojalá nos encontremos en un sueño Ojalá nos encontremos en un pequeño, pequeño sueño Ojalá nos encontremos en algún momento Y en algún lugar de los sueños Un besito a todos Ojalá nos encontremos en un sueño